buenos días mi gente hermosa los saludo el día de hoy es un placer saludarles como siempre espero que se encuentren bien les voy a mostrar la loma aquí anda miren y aquí está mascarita andan bien felices les voy a mostrar mis plantitas como amanecieron miren aquí hay una flor hermosa matizada y mi espinito no deja de florear está hermoso jose anda regando sus plantas y estos son sus jitomates de jose miren tiene mucho mas jitomatitos miren estos ya como están y aquí llevo a pepito aquí vamos vamos muy de tempranito a dejar a pepito hola buenos días mi gente hermosa como amaneció hoy pepito bien no pero como amaneció el clima bien frío amaneció frío miren bien enchamarrado y todavía tengo gripe si que creen que ha estado siendo frío han estado cambiando los climas pero bueno a nosotros el frío nos cae bien porque ya ven que aquí siempre es muy caliente aquí es la región de tierra caliente entonces el frío nos cae bien y ahorita ha estado fresco ha estado muy frío en las mañanas y pues bueno los saludamos hoy es día martes y vamos a dejar a pepito a la escuela y que creen les quería dar otra noticia pepito se nos va de viaje y pues ya yo ya lo estoy extrañando todavía no se va ya lo estoy extrañando a mi pepito hermoso me voy a Lázaro Cárdenas por cuántos días hasta enero hasta enero te vas a regresar ajá o sea todas las vacaciones sí y que día te vas el sábado el sábado se nos va pepito y fíjense ya hoy es martes ya hoy es martes o sea ya ya casi se nos va ya falta muy poquito pero vamos a grabar ahí para que vean cómo estruyó cómo se ve la playa ¿no les vas a grabar la playa? sí dice que me va a mandar un videito de cuando ande en la playa para que se los muestre y es que se va solo jose y pepito a la playa a Lázaro porque este yo no puedo ir porque ya les comenté el otro día que me va a llegar visita primero dios necesito pues estar aquí para recibirlos y así que pues yo estoy esperando a mi hermana sony a mi hija mi sobrino alejandro a este a isabel entonces van a venir va a venir mucha familia primero dios y pues estamos esperándolos y pepito pues sí se quiere ir con su papá a ver a su abuelita ¿verdad papi? sí a Lázaro así que pues lo vamos a extrañar a mi pepito hermoso encontré a tuto tuto ¿qué haciendo? y con frío es bien temprano y hace mucho frío jajaja te hubieras puesto un suéter ahorita regreso voy a dejar a tuto en la escuela ¿eh? a ver puésela puedo voltear esta noche buena me encanta ese color está muy bonito es como rosita ¿no? y ya aparecen aquí las noche buenas miren de todos los tamaños ah aquí hay una blanca miren esta es blanca muy bonita muy bonita hermosa la noche buenas y aquí seguimos caminando ay mira cuantas piñatas pepe ¿ya viste cuantas piñatas hay allá? hay muchísimas muchísimas piñatas adiós adiós papi adiós voy rapidito al mercado voy a apartar un poquito de leche para el día de la tozada porque vamos a hacer este vamos a hacer chocolate así que voy a ver si encuentro leche para apartarla para este día que es el día lunes iba a decir Esme necesito leche ¿quién se la podrá encargar? ah ya está en la esquina Estela y viene ahí todavía no pero la necesito para el lunes digamos 10 kilos 10 kilos no 10 litros si píresela a ella ahí está en la esquina ella te la trae y le puedo decir porque a lo mejor no sé a qué horas venga que te la deje digamos si todavía no vengo ahorita voy y se la pago de una vez si claro que sí gracias Esme ¿cuántas de la masita? 20 mesitas si una ropa de mi cari que tenía unas blusas que estaban aguadas ajá y me vine a reducir y por eso me gustó de una vez me quedé porque está fresco ah está bien friecito así me gusta a mi le gusta más friecito si verdad está rico el clima porque cuando hace calor si está bien bochornoso ay si ya no me quiero ni ir aquí estoy ajajaja ay bueno echarle ganas desde temprano nos vemos doña Cruzita adiós bueno voy a comprar algo de fruta o de panetito de horno antes de ahorita que me encontré a la señora miren ¿tienen empanaditas de frijoles? 40 miren el cielo como está como luce a ver a ver si encuentra algunas de de frijoles traigo una bolsita de polvorones también si es lo que veo si mira para tu fuerte que si a ver cuantas son ay que bueno ya echame las cuatro y me pone dos papitas aquí o aparte o aparte si gusta cualquiera yo te lo echo aparte y dos arepas y dos rueditas me pone dos arepas ajá dos rosas dos papitas dos papitas dos papas creo que nada más y dos 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 le digo que ya tengo gallinas tomatitos secos verdad pero pinzanes ciruelas ciruelas panochas semillas tostadas miren de todo encuentran aquí pan de baceta huevitos de rancho miel de abeja borrachos todo lo encuentran aquí miren arepas camarones gorditas polvorones semillas bien ricas ay este es atolito de leche miren mole verde bueno de todo lo que se les antoje aquí lo encuentran aquí en frente del centro de salud aquí en Kutzamala mole rojo aquí con doña Sofía doña Sofía tiene bien surtido tiene de todo pulpa de tamarín de chile en polvo pulpa de tamarín de chilito en polvo miren hasta gorditas miren ahí tiene doña Sofía de todo hay aquí de todo encuentran bueno doña Sofía gracias ahí lo hago paso y aquí camotes en mielados y calabaza en mielada miren que ricos miren la calabaza no pan no quiero riquísimo y pan muy rico también es un rojo si tiene un silencio miren puchepo salquito que eres miren unas ricas toqueres miren miren que rico pan este ¿cuánto? este ¿cuánto? 30 4 si por favor gracias creo que nada más gracias miren cuántas piñatas de todos de todos los modelos ahorita para las posadas las posadas y aquí vamos miren vamos rumbo al ranchito llevo a mi mamá miren aquí voy aquí voy voy a la procesión de la virgen a procesión hay verdad a la procesión y allá va dan miren se quiso ir atrás y este ahorita los vengo a dejar y yo me voy a regresar porque pepe sale a las 12 de la escuela y alexander sale a la 1 así que ellos se van a quedar y yo me voy a regresar y ya en la tarde regreso otra vez por ellos y ahorita ellos van a ir a la procesión porque hacen un festejo grande verdad dan comida y hay música tocando hay música tocando y muchas cosas hacen aquí en el ranchito en la capilla muchas cosas hacen entonces mi mamá por eso viene y dan y este pero pues lo que pasa que cayó entre semana y entonces los niños pues fueron a la escuela así que este como quiera los vine a dejar y al ratito vengo por ellos primero Dios y aquí vamos ya llegando al ranchito miren nada más que saben que adiós que hoy si salió el sol muy fuerte en la mañana estaba bien frío hacía muchísimo frío y ahorita ya está haciendo bastante calor está bien calientito el sol pero sí pero aquí andamos con toda la actitud contentos bien gracias a Dios nuestro Señor miren ya les eché comidita a mis pollitos les puse agüita y ahí está una gallinita echadita este queriendo poner su huevito miren les gusta mucho ese nidal de allá el de este lado no ponen nada más de aquel lado y ya ya tengo aquí mis gallinitas ya alimentadas cada este venido aprovecho les voy a traer un poco más de agua para dejarles ahí en una cubeta para que no les haga falta agua hay mucha flor de calabaza que creen está floreando mi calabaza todavía este judillo ni siquiera lo he cortado me falta cortarlo mira Dominique estas son mis gallinas ese es mi gallo mira saludos a Dominique muchos saludos mi Dominique hermoso saludos a mi Norita Jiménez estaba cerrándole la puerta a las gallinas no podía a mi Norita Jiménez muchos saludos a su hija a Alma saludos a todos sus nietecitos a todos muchos saludos aquí andamos en el ranchito ya ya acabé de alimentar a mis gallinas ya terminé de alimentar a mis gallinas ya les di este agua comida y todo lo que necesitan voy a ver a mi Pachicho no hay cola de novia no hay cola de novia chuncho ¿a poco? ¿se comen la flor? la punta y pues ahí están en la flor mmm yo que les iba a enseñar la cola de novia ¿cómo están? ahí está Prieto mi Pachicho ya anda listo ya se va ya comemos ¿Qué comió? ¿Cobran de este? ¿Ya se va a la capilla? Un rato. ¡Hala! Y esta no está corto, pollitos. Esa gallina está corto, pollitos, miren. Ya los está llamando, allá van. Están recién nacidos, ¿verdad? Nos vemos, Pachicho. Ahí se divierten. Nos vemos, Chunchito. Ya me voy, entonces vengo a las 6. Las borreguitas. Borreguitas de Chuncho. Tienes pocas horas. Ya venimos. No. 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 Te fallaron. Sí, que encuentran. Fiyero, mira cómo van de. Van bien llenas. Llenas de pasto, hierba. Bueno, y voy por mi Pepito a la escuela. Ya regresé del ranchito. Dejé a mi mamá y Dani allá. Y este, y ahorita ya es hora de ir por Pepito a la escuela. Ya me voy. Aquí les muestro a mis abuelitos, miren. Los abuelitos que tengo aquí. Bueno, aquí vamos por Pepito, porque ya es hora de... De salir de clases. Ajá. Ya se acabaron sus clases el día de hoy. Aquí me acompaña José. Buenas tardes. Vamos a... Por un refresco primero. Por una coca. Por una coca. Porque mi azúcar se está bajando. Y vamos por a recoger a Pepito. Y Alexander llega un poquito más tarde. Venimos a la tiendita por su coca de José y unos... Unos sueritos. Sí son sueritos, ¿verdad? Para los niños. Un power, sueros. Un power para los niños. Y ya llegó aquí mi bebé. A Pepito. A Pepito hermoso. Ya le anda por irse, ¿verdad, papá? Sí. Ya nos quiere abandonar Pepito. 15 días. 15 días nos va a abandonar Pepito. Más. ¿Más de 15 días? No. No, no te lo voy a permitir. Que te parecen. Que como le gritan. Hayo, towels, vapores,wynos y pollitos. Yo te lo pico, vaya. Hayo. No se me amontane. De uno por uno. No se me hagan colas. No, yo lo creo. Así le gusta gritar. Hayo, towels, vapores, 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 vapores. Venga chavales, no se te montones, no se me hagan bolas de uno por uno muchachos. Aquí Pepe, imitando Pepe al de las pizzas. Mira amigo, si te vas a venir a ayudarme eh. Paso a la pizza miren. Hijos esperándonos. Buenas tardes, acompáñenos al ranchito nuevamente. Aquí viene Pepito. Hola. Buenas tardes. Vamos por mi mamá. ¿Qué horas son papi? Como a las 6 verdad? 5.27 Ya van a dar a las 6. A las 6 que debe ir por mi mamá y por Dani. Ah no me equivoqué, 5.28. 5.28. A las 6 que debe ir por mi mamá y por Dani. Así que ya vamos a recogerlos ahorita allá al ranchito. Así que acompáñenos mi gente hermosa. Y yo voy a jugar basquetbol. Aquí llevo a Pepito. Adelante va Alexander y va José. José va manejando. Así que acompáñenos. Aquí crezando el río Samala. O el puente del barco. Ahí al fondo la iglesia. Miren. Y aquí estamos ya en el ranchito. Ya llegamos. Adiós. 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 vamos cruzando todo el pueblito, porque la casita de mi mamá, de mis papás, está hasta el final, de este lado, del lado norte, está hasta el final, aquí la casita de mi prima Lucy Estrada, saludos prima Lucy, saludos a mi primita Lucy Estrada, Ismael Estrada, a Eli Estrada, a todos, saludos. aquí Chuncho bien guapa, Iro, yo llevo otro guapo, mi pachicho, encuentro a mi prima Chuncho, dice que mi mamá todavía anda allá en la capilla, a ver, ahorita lo vamos a esperar aquí, vamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos y mi mamá todavía anda en la fiesta, aquí están los tundos, miren, tundo, guacolote o pavo, aquí les decimos tundos, y en la fiesta, aquí, Así luce el atardecer el día de hoy en el ranchito, miren. Aquí yo esperando a mi mamá para irnos a Kutzamala porque quedé de venir por ella a las 6 y ya estoy aquí. Ese cerro que ven ustedes ahí muy grande y alto se llama el Cerro del Chapul. Así se le llama ese cerro. Hay otro cerro del lado izquierdo mío que es para acá que se llama el Charap. Hay otro cerrito acá atrás de mí que se llama la Loma. Voy a checarle la presión a Eloy. Aquí me acompañan. Ya llegó mi mamá. Y allá se ve estaconado. Ahí les dejó Antaloy. Hoy están con los cohetes. Mira hasta arriba se ve como... No sé si, van a quemar como cuatro trozos. Y tocaron una música. Ah, sí. ¿Músicas o tambores? Músicas. Músicas. Las de los soltados, otra música ya te fue. Y otra que se quedó con todavía. ¿Francisca ya estará allá? Sí, allá está. Ah, sí, tiene un sandillo. Ahí era mamá. Sí, pues. Mira qué bonita sabor. Se le dio una sandillota ahí. Ya tiene esa sandillita ahí. ¡Ya llegamos! ¡Ah, sí, tiene un sandillo!